... Uno de los integrantes de la Federación de Estudiantes de Secundaria es el estudiante Alex Viracochea, que pertenece al Colegio Juan Luis A. Sarancho. Obviamente son estudiantes de la Federación de Estudiantes de Secundaria quienes son parte y obviamente son parte activa de la realización de este evento como es el Viso 2022. Hay varios estudiantes de distintas unidades educativas que son parte de la Federación de Estudiantes de Oruro, de la FES Oruro. En ese sentido, hay que exaltar la participación de estos estudiantes. Ahora, del estudiante Alex Viracochea, hace el ingreso su unidad educativa Juan Luis A. Sarancho con la Danza de los Tírculos. Queremos agradecerlos de manera la transmisión en directo de los diferentes medios de comunicación, programas culturales, programas especializados en cultura que le están dando la cobertura especial y prioritaria en las diferentes redes sociales. Con la transmisión en directo de la vigésima octava versión de la entrada devocional colpórica y autóctona Virgen del Socavón 2022. A nuestras autoridades, director del Departamental de Educación, a nuestro director distrital que está junto a la FES aquí en el Parco Oficial. Y los aplausos para nuestras autoridades que están apoyando hasta lo último, lo último para continuar con esta algaradía, esta oración hecho danza en la entrada devocional folclórica y autóctona Virgen del Socavón 2022. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ese es el ADNICO que me diste la vida, el PRIXALISMO Y lo que te responde a ser el ADNICO, que es la BN sarco que me diste la vida El ADNICO, que es la vida, el PRIXALISMO La insinuidad de sus obligaciones, el PRIXALISMO Y lo que te apete la vida, el PRIXALISMO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!